Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's what I say. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba. No падa. Cómo está igual, gente. ¡Ùpa! Le gané. No se dijeron que me viva más. Para el otro lado sube las manos para reама.